Hoy en de los resumos y nomás Deadpool Esta es la historia de Ryan Reynolds Un tipo común y corriente Que de común y corriente no tiene nada Porque trabaja de apretar gente Pero fuera de eso es común y corriente Porque tiene amigos y tiene una novia La cagada es que también tiene cáncer Una historia durísima Y como es un cáncer muy avanzado No lo pueden salvar y se va a morir Pero, pero, pero Un día aparece un tipo y le dice Escuchame Ryan Reynolds Con mi empresa te podemos curar el cáncer Solo te tenés que exponer a una serie de experimentos científicos Dale que va, le dice Ryan Reynolds Y se va a los laboratorios Donde conoce al villano de esta película Francis, un maligno hombre Que tiene el poder de la superfuerza Y también conoce a su secuaz Una mina que tiene... Mucha atención Sí, atención, tiene un fósforo en la boca Atentos a eso, tiene un fósforo en la boca Atentos por favor que es importante Tiene un fósforo Cuestión que Francis le dice a Ryan Reynolds Te mentí, no te voy a curar el cáncer Te voy a someter a varias torturas para liberar tu poder En una de esas capaz que te curo el cáncer No sé, no es el objetivo principal Entonces Ryan Reynolds va a protagonizar Un bonito montaje de entrenamiento Donde lo van a torturar La cosa es que nada funciona Nada Lo último que le hacen es meterlo adentro de un coso Donde le van sacando el oxígeno de a poco Ahí la piel se le chamusca toda Pero nada, fuera de lo común Ryan aprovecha la movida para darle un cabezazo a la mina Y sacarle... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le saca? El fósforo Sí, le saca el fósforo Y usa el fósforo para explotar toda la mismísima mierda misma Ryan Reynolds se caga a piña con el chabón Pero el chabón lo mata Y Ryan Reynolds muere Nah, mentira, no muere Todo lo contrario, vive Vive y adquiere el poder de la inmortalidad De regenerarse Y de romper la cuarta pared Para hacer referencias a la franquicia de X-Men Y al cine en general Retomando Ryan Reynolds sale de ahí Y se va a buscar a la novia Pero como está todo deforme No se anima a hablarle Entonces quiere encontrar a Francis Para que le solucione ese problema Y para encontrarlo Tiene que averiguar por todos lados Dónde está Y en el camino Va matando gente Y como esta no es una película de superhéroes Para toda la familia Mata a mucha gente A mucha Y por eso voy a abrir su contador de muertes ¿En qué puestos quedará en esta sangrienta lista? Dejen sus apuestas en los comentarios Y ya que están ahí Metanle una suscribida al canal Y una compartida al video Y una me gusteada Y síganme en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Twitter Bueno, ahora sí Las muertes Y mientras va investigando Ryan Reynolds se va fabricando su traje de superhéroe Se hace amigo de una señora ciega Y elige su nombre En esa investigación Descubre que Francis va a andar por la autopista Entonces Deadpool se va a la autopista Y mata un par de personas más Ahí en la autopista se cruza con dos X-Men Con Coloso Que es el tipo de metal Y con Negasonic Teenage Warhead La piba que puede crear una burbuja de energía Ellos se lo quieren llevar a Deadpool A la escuela del Profesor X Pero Deadpool no quiere y se escapa Francis se entera que Deadpool sobrevivió Y lo quiere matar Entonces va al trabajo de la novia Y la secuestra Deadpool le va a pedir ayuda a Coloso y a Negasonic Y junto a los tres Se van a la guarida del villano Donde Deadpool va a matar un par de personas más Y después se enfrenta a Francis en la batallona final Deadpool le ha roto al villano Y aunque parecía que lo iba a dejar vivo Porque esta es una película de superhéroes No lo deja vivo un carajo Y cierra esta película con 32 muertes Aunque en un momento dice que mató más Pero yo solo cuento a los que murieron en cámara Y al que no le gusta Que se joda La película termina con Deadpool Reencontrándose con su novia Y mostrándole su verdadero rostro Este es mi chiste favorito de la película En fin La película termina con ellos besándose Y viendo felices para siempre ¿Seguro? Bueno, para siempre no Porque la cosa sigue en Deadpool 2 Todo marchaba relativamente bien en la vida de Deadpool Él seguía con su esposa Y seguía haciendo referencias a las películas de superhéroes Y además trabajaba de sicario Y mataba a mucha, mucha gente mala Sumando más y más muertes a su contra Como dije, todo marchaba relativamente bien Hasta que empieza a marchar relativamente mal Porque unos mafiosos entran a la casa de Deadpool a atacarlo Él mata a casi todos Pero uno se le escapa y le mata a la Germu Y la Germu muere ¿Qué tristeza? Todo esto no lo puedo creer Adiós Vanessa Siempre te recordaremos por la remake pedorra de B-Inversión Interterrestre Y si quieren ver el resumen de la serie original Se lo dejo ahí arriba En fin Deadpool logra matar al tipo que le mató a la novia Pero esa venganza no le devuelve la felicidad Porque como dijo Don Ramón La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena Entonces Deadpool intenta matarse varias veces pero no puede porque es inmortal Así Coloso se lo lleva a la mansión del Profesor X para convertirlo en un X-Men Cosa que le viene al pelo porque hay un problema Un pequeño niño llamado Russell que tiene el poder de tirar fuego Está en un centro para mutantes donde lo torturan Entonces se volvió loco y quiere prender fuego todo el lugar Ahí caen los X-Men y cuando Deadpool se entera que lo torturaban Mata a uno de los enfermeros Entonces a Deadpool y al pibito le ponen unos collares que te inhabilitan el poder mutante Y lo lleva en una cárcel para mutantes que está en el medio de la nada Y eso no es lo único No, hay más problemas Él es Cable Un tipo que viene del futuro a matar a Russell porque de grande se va a volver loco Y va a matar a toda la familia de Cable Cable puede viajar al pasado pero recuerden el consejo de He-Man En realidad nadie puede volver al pasado Entonces aparece en la cárcel para matar al pibito Pero Deadpool intenta ayudarlo y de un golpazo se le sale el collar que le inhibe los poderes Así, todo inmortal puede tener con Cable una super batallona final de la gran flauta La pelea estaba muy renida pero el problema surge cuando Deadpool le dice esto a Cable El pibito lo escucha y se pone re tristón Entonces se hace amigo del más grandote de la cárcel que es nada más ni nada menos ni nada más que No les cuento más Bueno sí, se los digo más adelante porque ahora hay que pasar a otra cosa Cable se va sin poder matar a Russell y Deadpool logra escapar de la cárcel Como ve que la cosa se va a poner bastante peluda decide armar un grupete de superhéroes Y ellos son El tipo de la publicidad de All Spice como el que tiene el poder de distorsionar campos eléctricos El que hace de Pennywise and It como el que tiene el poder de escupir ácido Este tipo que si le ven cara conocida es porque vieron la nueva de Mortal Kombat que es ese protagonista Domino que se le ven cara conocida es porque vieron el Joker y tiene el poder de tener suerte Peter como el que no tiene poderes Y el hombre invisible como el que tiene el poder de ser Brad Pitt Igual al pedo te los presenté porque se mueren todos antes de arrancar la misión La única que sobrevive es Domino porque el poder de tener suerte es el mejor poder de todos Cuestión que Deadpool y Domino persiguen a ¡Hey! Stanley pintado en un mural! Cuestión que Deadpool y Domino persiguen un camión que transporta a Russell Y también aparece Cable, la cosa es que tiran el camión a la mierda y en el medio matan a un tipo más El peguito sobrevive a choque Y acá aparece el más grandote de la cárcel y de la película ¡Oh my god! ¡Juggernaut! ¡I thought that was you! Sí, lo parte al medio a Deadpool, después él y el borrego se van al centro de mutantes a matar al viejo que lideraba todo Cable se une a Deadpool y a Domino para matar a Russell y así cambiar el futuro, pero Deadpool le dice que no hace falta matarlo, que capaz que con una buena charla logran hacer lo bueno y así también puede cambiar el futuro. Se van todos para el lugar ese, también se suma Coloso y todos juntos tienen la super batalla final. La pelea la ganan los buenos, Deadpool mata a una persona más y Coloso mata a Sugarnaut de una forma muy horrible, le mete un cable con alta tensión en el culo. El problema acá es que no pueden lograr que Russell se haga bueno, entonces Cable le pega un tiro, Deadpool se pone el collar que tenía los poderes, que justo lo tenía ahí, no sé por qué, para recibir el tiro por Russell y demostrarle que se puede hacer bueno. Por suerte todo funciona a la perfección, Russell se hace bueno y cambia el futuro y de eso nos damos cuenta porque el oso que tenía Cable ya no está quemado. Buenísimo. La carada es que Deadpool muere. Entonces Cable, que solo tenía un viaje en el tiempo, en vez de usarlo para volver al futuro con su familia, lo usa para rebobinar el tiempo. Rebobina hasta antes de la pelea y le pone un coso de metal en el lugar donde le va a pegar la bala, así pasa todo lo que ya vimos. Y el tiro no le hace nada porque tenía el coso de metal y Russell le saca el collar con una lapicera. Y si hay viajes en el tiempo, inevitablemente hay preguntas que jamás encontrarán respuesta. Porque entendamos esto, Deadpool se va a morir por el tiro porque tiene el collar que le inhibe la inmortalidad, por eso se muere. Ahora, ¿para qué retrocedió Cable el tiempo si el collar lo sacaban tan fácil con una lapicera? ¿O por qué no se lo sacó Coloso haciendo fuerza si en la otra escena vimos que se salía así nomás? ¿O por qué no le arrancaron la cabeza a Deadpool para sacárselo si ya vimos que sin cabeza puede vivir igual? ¿Y cómo funciona la máquina del tiempo? Al principio vimos que Cable lo usa para viajar del futuro al pasado, pero ahora vemos que lo usa para rebobinar el tiempo. ¿Son dos cosas distintas? ¿Puede hacer las dos cosas esa máquina? Si al cambiar algo del pasado, el futuro cambia inmediatamente como volver al futuro. ¿Significa que la esposa y la hija de Cable están vivos en esa línea temporal? Eso es importante saber porque después Deadpool va a usar la máquina del tiempo para salvar a la esposa, o sea que eso, modificó toda la línea temporal. Eso hizo que Deadpool nunca se une a los X-Men y por ende nunca salvó a Russell y por ende Cable lo mató. Muy confuso todo, pero por ahora esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta tan claro. La película termina con toda la banda yéndose re contenta a tener más aventura juntos y con Deadpool matando al Deadpool de la saga de Logan y con Deadpool matando a Ryan Reynolds antes de filmar Linterna Verde. Si no vieron Linterna Verde les dejo resumen ahí arriba. Ah, y después se va a matar a Hitler el bebé, pero nos anima porque bueno, no es fácil matar un bebé. Con 71 muertes Deadpool queda arriba de John Matrix en comando, resumen que hice al principio del año pero por algún motivo nunca lo subí así que creo que es hora que lo suba. Esto fue la saga de Deadpool resumida, si no más, si querés ver más resúmenes de películas de Marvel te dejo algunos por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.